Pues procedemos a la clausura de la fase presencial del máster en Administración y Dirección de Empresas. Ha sido unas semanas muy intensas y muy rápido ha pasado, pero bueno, ya estamos terminando otra etapa. Doy la palabra a Balvanera Castro, que es la directora académica del máster, para que pronuncie unas palabras. Balvanera. Hola a todos, otra vez. Yo quería empezar diciéndoos lo importante que ha sido para todos nosotros esta experiencia y creo que para vosotros va a marcar un antes y un después. Sofocles decía hace muchísimos años, en el año 400 a.C., que una de las cosas que permanecen en esta vida, en la humanidad, es el cambio. Y hoy todos debemos de estar de acuerdo con ello porque cada día lo estamos experimentando mucho más. Pero yo añadiría a ese cambio una palabra más, un adjetivo más. Un cambio muy rápido. La cantidad de cambio que una persona experimentaba en una generación en el siglo XIX es la misma cantidad de cambio que una persona actualmente hoy está experimentando en tres años. ¿Y qué significa eso? Que debemos adaptarnos. Debemos de vivir de forma mucho más rápida y adaptarnos a esos cambios. Y con este máster lo que hemos intentado es eso, impartir una serie de conocimientos, una serie de experiencias que nos posibiliten para adaptarnos rápidamente a esos cambios. Pero esos conocimientos, evidentemente, por esos cambios tan rápidos, van a pasar y van a dejar de ser obsoletos dentro de poco tiempo. Y lo que de verdad hemos querido transmitir a todos los profesores que han impartido las clases con vosotros y que han compartido esos momentos, sobre todo es una serie de valores y una serie de habilidades. Porque el profesional de hoy tiene que ser y tiene que saber hacer, además de tener una serie de conocimientos. Y eso es lo más importante de un profesional, el ser y el saber hacer. Y en estos días también hemos vivido una serie de experiencias en la diversidad cultural y social. Cada uno venís de diferentes regiones y eso también engrandece un programa como estos y nos engrandece a nosotros también conocer diferentes culturas y diferentes sociedades. Y sobre todo habéis creado una comunidad. Y yo os invito a que sigáis compartiendo con todos vosotros y con la escuela todas vuestras vivencias y experiencias. Eso es lo más enriquecedor y que continuéis en este momento que tenéis de convivencia, que lo continuéis. Y si me permitís, yo quería daros daros una serie de recomendaciones que tienen mucho que ver con ese ser y saber hacer, que resume un poco todo lo que hemos intentado desde aquí como claustro y compartiendo con vosotros estos días. Ser curiosos e inquietos. Solo si te preguntas las cosas podrás solucionarlas. Ser emprendedores. Intentar tomar riesgos. Intentar llevar la iniciativa. No solamente desde el punto de vista de creación como empresarios de una empresa, sino como profesionales que estáis trabajando en una empresa. Lo que llamamos los intraemprendedores. Cada día más las empresas necesitan profesionales que quieran tomar riesgos, que quieran aceptar decisiones y que quieran emprender cosas nuevas. Ser creativos e innovadores. Proponer soluciones que aporten valor. Soluciones diferentes. Habéis presentado proyectos muy innovadores. Hacerlo lo mismo también en vuestras empresas. Saber escuchar y compartir es algo fundamental en un mundo que cada día es más abierto. Trabajar en equipo. Las empresas innovadoras son cada día más abiertas. Intentan buscar sinergias en sus agentes internos, pero también en sus agentes externos. Intentar compartir. Intentar no imponer vuestras decisiones, sino preguntar, escuchar, trabajar en equipo. Y sobre todo, vivir la vida con muchísimo entusiasmo, muchísimo coraje y muchísima entrega y pasión. Solo así vais a alcanzar vuestros sueños. Y ser o intentar ser felices en todo aquello que intentéis hacer en vuestra vida. El éxito no lleva a la felicidad, pero la felicidad sí que ayuda a conseguir ese éxito. Nada más, daros la enhorabuena por el trabajo realizado. Yo creo que para vosotros va a marcar un antes y un después. Como también para el claustro de profesores, cada vez que acaba un programa marca un antes y un después. Y dar las gracias a la institución de la EOI por haberme permitido compartir con todos vosotros estas sesiones presenciales. Gracias, Mariló, por la representación que tiene de la escuela. Gracias a Marisol, Elena y Natalia, porque desde luego el trabajo de coordinación es bárbaro y sin ellas hubiera sido imposible llevar a buen puerto este programa. Gracias a vosotros por haber utilizado y haber querido formaros en esta institución. Y como decía antes, seguir vinculados con la escuela es muy importante. Yo hace, como os conté en la sesión inaugural hace muchísimos años, hice un máster y verdaderamente los vínculos que tengo con esta escuela son muy especiales. Y, por mi parte, daros las gracias también a los profesores que han estado esta mañana aquí, a Juan José, que se incorpora ahora, y a todo el claustro de profesores que han intentado lo que decíamos antes, aparte de transmitiros esos conocimientos, el que seáis y el que sepáis hacer. Por mi parte, ha sido un placer poder estar con vosotros durante estos días. Me tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Balvanera. En nombre de todos vosotros van a pronunciar unas palabras Carina Romero y Felipe Andrés. Bueno, mientras comienza la logística, Quiero comenzar agradeciendo a todos los directivos de EOI por esta oportunidad. Una oportunidad de enriquecimiento. Cada uno de nosotros vino con una expectativa diferente. Algunos quizás estamos trabajando, otros quizás que están recién graduados. Diferentes experiencias que vinimos a compartir. Quiero, a la vez, agradecer a todo el claustro de profesores. Todos nos brindaron excelentes herramientas. Son personas... Ay, un momento, esa no era. Yo sé que Excelencia Pimex quedó muy bien, pero no, esa no era. La carpeta. La carpeta. Esa carpeta. Esa carpeta. La oscura. ¿Está? Ajá, está la que... Sí. Esa misma. Pero... Y presenta... Abre la... Y le das automático. Y le das automático. La computadora... Y hay que enchufar ese computador. Sí. Pero creo que no tiene batería. Tiene una batería. La... La computadora. Quise traer una serie de fotos de todo lo que estuvimos compartiendo en Peñascales. Son momentos que realmente cada uno de nosotros se va a llevar en sus recuerdos. Vuelvo de nuevo entonces a agradecer realmente a la OI. Quiero también reconocer la motivación, el esfuerzo, todas las herramientas que nos dieron nuestros profesores, que cada uno de nosotros va a poder aplicar en su experiencia, en sus proyectos de vida. Quiero reconocer a cada uno de ustedes. En verdad que cada uno de nosotros aportó un granito de arena para que esta experiencia fuera maravillosa. Para mí era importante también decirles que me valoro muchísimo este intercambio de culturas, de emociones, de caracteres, distintas personalidades, experiencias vividas. Cada uno de nosotros realmente trajo lo mejor de sí y aprovechó de transmitirnos y dejarnos huella. Quiero invitarlos a seguir manteniendo esta energía positiva, estas ganas de cumplir nuestras metas, esta euforia colectiva que nos tiene aquí emocionados, todos compartiendo distintos grupos. Sobre todo el aprovechar, el tener esa actitud, el tener... Ya él viene, ya Pipe va a hablar en un momento. Apuntar al máximo nivel. Es decir, yo lo que los invito es a dejar huella, a dejar ese ánimo en alto hasta en las peores circunstancias. Hace siete años a mí me diagnosticaron cáncer. No fue nada fácil. Gracias a Dios al final no fue realmente un tumor maligno. Pero hoy estoy aquí. Y parte es la actitud. Yo pude haber elegido echarme a morir. Pude haber elegido que me afectaran todas esas circunstancias. Yo elegí la vida. Yo elegí que si algo me estaba pasando es porque algo positivo se sacaba de todo eso. Yo les invito a que cada uno de ustedes piensen en este momento. ¿Qué es lo positivo que se están llevando de cada uno de ustedes? Porque todos estamos dejando huella. Como les digo, nadie en este tipo de situaciones no somos dueños de nuestro destino. Simplemente ni si vivir o si morir. Simplemente la actitud es lo que va a marcar la diferencia. No solo tenemos que cubrir y pasar por retos tan difíciles para saber quiénes somos. Nosotros somos quienes somos. Mostrémonos tal como somos. Que quienes nos quieran como somos nos van a aprovechar y van a sacar el máximo provecho de nosotros. No es necesario cambiar para lograr el éxito. Simplemente podemos ser triunfadores. La actitud hace milagros. Abre puertas. Atrae triunfos. Nos da la fuerza para superar retos. Y nos da la humildad para aprender de nuestras caídas. Hoy tengo la dicha de compartir un día más con todos ustedes. A veces hay que vivir la vida como si fuera el último día. Y hay que disfrutar al máximo. Hay que sacar el máximo provecho. Porque si estamos aquí es para dejar huella. Para hacer lo mejor de nosotros mismos. Los invito a lograr sus metas. A cumplir sus sueños. Como nos han dicho muchos los profesores. Pongámosle pasión. Pongámosle las ganas. Llegamos a todo realmente por lograr cumplir nuestros sueños. La única forma para llegar a la cima es apuntando más arriba. Porque si no, no vas a alcanzar la meta. Te vas a alcanzar. Te vas a poner excusas. Sí podemos hacerlo. Todos los que estamos aquí, a pesar de las vicisitudes, fue porque nos planteamos un plan de vida. Bien sea porque algunos era complementar su vida profesional o bien fuera porque querían aprovechar de esta experiencia. Esta es nuestra muestra. Esto somos nosotros. Disfrutamos nuestras clases. Disfrutamos nuestras salidas. Nosotros somos un grupo EOI. Aprovechemos a vernos no solo como esta promoción. Veámonos como esa gente exitosa que está sembrando ese granito de arena allá en Latinoamérica y generando muchísimas ideas y nuevos proyectos en nuestros países. Entonces, en verdad que con esto quiero cerrar, agrandeciendo de todos, todo lo que me dejaron. Compromiso, solidaridad, alegría, rumba. Por eso le doy la bienvenida a Pipe, Felipe Castañeda. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es que no sé cómo empezar, porque no sé si estoy contento o estoy triste o estoy emocionado porque cumplí un paso más en mi vida. Tengo como una disyunción de decir, oiga, pasé un tiempo más, pero dejo un poco de amigos. Eso es como que digo, todos tenemos como esa gran marcha que unos se van hoy, ya personas se despidieron, otros nos iremos mañana. ¿Y qué nos quedó? Yo creo que yo me volví peruano, puertorriqueño, dominicano, mexicano, de Santo Domingo, de español, de todos lados. Y todos aprendimos poquitas cosas de cada país. Digo que nosotros lo que armamos fue una comunidad. Al momento, todos llegamos con la misma expectativa. Yo creo que la primera clase éramos todos mirándonos. ¿El de dónde será? ¿El a qué vendrá? Todos veníamos con el mismo sueño. Emprender. Todos tenemos como la manía de las ganas de decir, quiero ser algo por mí mismo. Creo que nos dieron bases, pero todo lo demás viene por nosotros. Yo quiero agradecerle a todo el grupo, a todo el grupo, y yo creo que entre todos le damos a agradecernos por cada conversación que tuvimos, tan enriquecedora que fue sentarnos en las noches, trasnochamos, no dormíamos, seguíamos derecho, no almorzábamos, dormíamos en los break. Pero todo eso nos sirvió porque el día de hoy veo unos trabajos que yo estaba pensando, oye, ¿por qué no todos, de una parte de nuestro sueldo, el próximo de una bonificación, saquemos 500 dólares cada uno y hacemos una empresa? Todos. Y así nunca vamos a perder el vínculo. Le daríamos 40 mil dólares. ¿Sí? Haríamos algo con mil dólares, 40 mil dólares. Y con eso tendríamos un vínculo para todo, para todo el tiempo. Y seríamos el grupo, la décima promoción de hoy de Dirección de Administración de Empresas. La empresa empezó, seríamos un caso de éxito. Empezó un negocio así y nos estudiarían después y dirían, qué buen grupo. Miren, empezaron ellos, pusieron mil dólares y ahorita tienen un emporio porque todos eran muy capaces. Entonces, digo que un aplauso para todos nosotros. Y esta noche seguimos, ¿no? Gracias a los dos. De verdad que sois un grupo estupendo. Tiene la palabra Marilo Martínez, directora del Área de Innovación y Creatividad Empresarial. Bueno, me parece fantástico, ¿no? Yo creo que hace dos semanas y media nos vimos, ¿no? Os vi y nos presentamos por primera vez, como decía Felipe, como decía Karina. Y seguro que no imaginabais lo que... Todos teníais muchas expectativas, pero seguro que no imaginabais lo que habéis vivido estas dos semanas, ¿no? Y yo creo que queda muy bien demostrado. Son dos pequeñas muestras, los dos que habéis hablado. Pero estoy seguro que todos os lleváis esa emoción, esa energía, esa vivencia que de alguna manera, pues tanto yo inicialmente, como todos los profesores que hablamos, os apuntábamos de lo que iban a significar estas semanas. En primer lugar, lo que yo quiero es felicitaros, felicitaros por todo, por este buen ambiente que se ve, ¿no? Y este buen ambiente, como decía Balvanera, significa que esa felicidad y esa alegría estoy seguro que lleva al éxito, ¿no? No sé si pondréis los mil euros o no, pero seguro que lleva al éxito. Lleva al éxito por el esfuerzo que habéis hecho por estas dos semanas. Y, en primer lugar, lo que quiero es felicitaros, felicitaros por el esfuerzo de estas dos semanas y media, pero también del tiempo que habéis tenido previo, ¿no? Estas dos semanas consolidan y ponen un lazo o un broche de oro a las dos semanas, a todo el trabajo que habéis estado haciendo, que ha sido trabajo duro, muchas veces a lo mejor solos, os metíais en un proyecto que no conocíais. Entonces, felicidades por todo lo que habéis trabajado en la etapa previa, que era una etapa más individual, aunque estabais en conjunto y os conocíais, y felicidades por el esfuerzo y el trabajo que habéis hecho estas dos semanas. El primer día, la semana que estuvimos aquí, el primer día, yo os ponía un poco lo que iba a ser y os hablaba de cuatro cosas. La primera, si recordáis, era compartir, ¿no? Compartir y, bueno, pues yo creo que la muestra ha sido bastante clara, que habéis compartido. Como os decía Balvanera y como también decíais vosotros, es una oportunidad única estar aquí un grupo como el que estáis, con una diversidad tan grande como la que vosotros representáis y con la posibilidad de aprender, de ser un poco dominicano, de ser un poco mexicano, español, de cada una de las nacionalidades que vosotros representáis, pues es una suerte, es una suerte poder aprovecharla. Pero ese compartir, también me gustaría deciros que no es solo compartir estas dos semanas y media, guardar esas vivencias y eso lo que os comentaba, comentabais ambos dos aquí y también Balvanera, guardarlo en una cajita, no sé, cada uno guardarlo en las fotos que tenéis, quedaros con esa experiencia, con esa actitud, con esas ganas que tenéis ahora aquí para que lo recordéis, para que esto no sea hoy, sino que esto sea solo un punto y seguido y que ese compartir sea a lo largo del tiempo. Hace dos semanas o tres semanas, un mes, una cosa así, teníamos un encuentro con los alumnos que hace 25 años terminaron el Executive MBA, el MBA. Entonces, son alumnos que ya han pasado 25 años y volvieron a la escuela, tuvimos aquí un encuentro y la verdad que fue muy emocionante, pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que alguno de los alumnos decía que pasados 25 años es ahora cuando estaba aplicando muchas de las cosas que aprendieron en el máster. Entonces, muchas de las cosas que vosotros habéis aprendido esta semana las vais a seguir consolidando a lo largo del tiempo, incluso, ya os digo, hace 25 años después ojalá podáis seguir aplicando esas cosas que habéis aprendido aquí. Probablemente no serán conocimientos, como decía Balvanera, porque el cambio es tan rápido que muchas cosas ya quedarán obsoletas al próximo trimestre, pero seguramente que las actitudes, la experiencia, las relaciones que vosotros tenéis aquí y lo que os han enseñado a los profesores, estoy segura que como estos alumnos 25 años después vais a poder seguir aplicando estos conocimientos que habéis aprendido. También hablábamos de disfrutarlo, de que lo disfrutéis y que es único, y creo que sí que lo habéis aprovechado. También hablaba de proyecto, que iba a ser esta semana uno de los temas que más íbais a tratar era el proyecto, y esta mañana yo he podido ver algunos, no todos, unos pocos, y la verdad es que, comentando con Balvanera, tengo que felicitaros por el esfuerzo que habéis hecho en estas dos semanas, que tenéis ya un planteamiento de proyectos muy maduro, os queda todavía unos meses para terminar de cerrarlo, pero os felicito por el esfuerzo que habéis hecho a vosotros y a los tutores que han estado trabajando con vosotros. También hablaba, otro de los puntos importantes era la tecnología, y como la tecnología, que ya la habíais estado trabajando a lo largo del curso, pero la tecnología iba a representar para vosotros también un elemento importante de aprendizaje. A partir de ahora no solamente es un elemento de aprendizaje que será constante, sino que es también un nexo de unión entre vosotros y entre nosotros también. La escuela tiene, pues cada vez más, vive en la parte real, que es donde estamos aquí, física, pero también su desarrollo está en las redes, está en LinkedIn, está en Twitter, está en Facebook, y vosotros, da igual donde estemos, afortunadamente que nos podemos seguir. Entonces, lo que yo os animo es que a través de la tecnología nos sigáis, sigáis cercanos a la escuela, igual que Balvanera fue alumna hace tiempo de la escuela, y su relación con nosotros es fantástica, no solamente es ya parte de la escuela, lo que yo también os invito es que la distancia no sea un impedimento para que vosotros también podáis ser parte de la escuela. La escuela, pues afortunadamente, tiene cada vez más actividad en todo lo que es Latinoamérica, pues vosotros también podéis estar cercanos a la escuela desde muchas formas. Entonces, yo os invito a que sigáis cercanos a la escuela de la manera que vosotros mejor os propongáis. Hay comunidades también que son comunidades por países o comunidades, la global de todo lo que es Latinoamérica, os invito a participar y a ser activos en ellas, incluso también a pedirnos a la escuela cosas para que nosotros os devolvamos y sigamos en contacto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que lo que planteamos el primer día, esos cuatro puntos se han cumplido con creces y solo me queda felicitaros. Felicitaros y agradeceros por haber confiado en la escuela, por ser parte de la escuela, porque ya no solamente sois parte por este grupo, sino que seréis parte, yo creo que de por vida. Cuando alguien hace un máster tan intenso como este, pues ya parte de ese sello pertenece a uno mismo y nos hace ser parte de esa escuela. Y yo quiero felicitaros y daros las gracias. Quiero también felicitar a los profesores y a los directores del máster, en este caso representado por José y por Balvanera. Gracias por el esfuerzo y por transmitir esos valores a todos nuestros alumnos. Gracias a Marisol, a Elena, a Natalia, que son las personas que están en el día a día con vosotros y que realmente este curso se lleve en marcha. Gracias a las instituciones con las que colaboramos y que muchos de vosotros, gracias a ellas, estáis presentes aquí, la Fundación Carolina y al Mestit. Y gracias también a todas las escuelas que han colaborado, a todas las empresas que han colaborado con nosotros y que nos han permitido que vosotros estéis cercanos a ellas. En este caso, en vuestro caso concreto, ACCIONA, el Banco Santander y el Corte Inglés, que habéis tenido unas visitas que yo creo que han sido muy interesantes y os han dado un reflejo de la sociedad empresarial española. Entonces, gracias a todos vosotros por el esfuerzo y por la capacidad de confiar en nosotros. Por mi parte, nada más. Gracias otra vez y que sigáis a través de las distintas vías que tiene la escuela, confiando y estando cerca de nosotros. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Mariló. Vamos a proceder a la entrega de certificados de asistencia a la fase presencial del Máster en Administración y Dirección de Empresas. Hacen entrega Mariló Martínez y Valvanera Castro. Adrián Aguirre Arteaga, de Venezuela. Adesa Merlid Batista Ferreras, de República Dominicana. Cecilia Soledad Bellido Guerreros, de Perú. Ana Elisa Cabrera Cordero, de República Dominicana. Aricelis Yarlisa Calderón Pineda, de República Dominicana. Iván Antonio Calle Guardo, de Colombia. Cristian Joel Casilla Barclay, de República Dominicana. Felipe Andrés Castañeda Rojas, de Colombia. Aplausos. Karen Yelena Corcino Encarnación, de República Dominicana. Aplausos. Lea Rosalina Dionisio Montero, de República Dominicana. Aplausos. Antonio Dubert de Encarnación, de República Dominicana. Aplausos. Aplausos. Videlca Josefina, Encarnación de los Santos. Aplausos. 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 Andri Margarita Espíritu Santo Núñez, de República Dominicana. Aplausos. 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 Catalina Gómez de Albuena, Colombia. Luis Guardado Rivera, El Salvador. Nathalie Leal Gómez, de Colombia. Carolina Martínez Bermúdez, Colombia. Rey Merci Martínez González, República Dominicana. Carlos Vladimir Medina Valderas, México. Sonia Michel Mendizábal García, República Dominicana. Carlos Amaro Mendoza Mazzuelos, Perú. Sofía Gabriela Morillo Alcántara, República Dominicana. Gracias. 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 Jairo Eligio Peñaló Sánchez, República Dominicana. Adaleticia Pumarol Nin, República Dominicana. Daniel Eduardo Raposo Ramírez, República Dominicana. Silvia Karen Recinos Peña, El Salvador. Gracias. Trixi Paola Ardemi García Calderón, Perú. Gracias. Felipe Adalberto Rodríguez Ciprián, República Dominicana. Diana Marcela Rojas García, Colombia. Gracias. 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 Y Beth Alessandra Rosa Vargas, República Dominicana. Jéssica Beatriz Sermeño Escobar, El Salvador Mario Sotelo Zapata, Perú Johnson Belandia Alvarado, Colombia Y Mirna Vanessa Velasco Hueso, El Salvador Muchas felicidades a todos y vamos a bajar a cafetería a despedirnos Gracias 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 Gracias